Gracias por vuestra asistencia. Buenos días. Me acompaña de la comparecencia la concejala de Fomento Económico, Silvia Ibáñez, y también Sara López, que es la concejala de Comercio, para informarles de dos cuestiones importantes. Ayer se celebró un consejo rector del Instituto de Desarrollo Local, de IDELSA, donde se tomaron acuerdos en dos cuestiones importantes. En primer lugar, la del pago en los próximos días de las ayudas COVID-19 que pusimos en marcha meses atrás. Sabéis que ha sido una apuesta por parte del Gobierno local el proteger, con recursos propios del ayuntamiento, disponer esos recursos para aquellas empresas autónomos y pymes que, durante el estado de alarma, tuvieron que cesar su actividad y sacamos estas subvenciones. Y, finalmente, ayer se procedió a la aprobación definitiva de todo el expediente este de subvenciones, que no es una cosa poco compleja. Y, además, a los ayuntamientos no estamos generalmente muy entrenados, porque son cuestiones que ya dependían mucho de la Generalitat Valenciana. Y, bueno, finalmente han sido 279 beneficiarios, con un total de 295.000 euros, y que en los próximos días serán efectivos en las cuentas de los beneficiarios. Quiero recordaros que son 750 euros para autónomos sin trabajadores, 1.500 euros para autónomos entre dos y cinco trabajadores, 2.500 euros para autónomos entre seis y nueve trabajadores y también 3.000 euros para pymes entre 10 y 50 trabajadores. Y también ayer, desde el propio Instituto de Desarrollo Local, se solicitó una subvención a la Diputación de Alicante, que también saben que destinó recursos para ayudar también a las pymes, a los comercios y a los autónomos. Y, bueno, pues en este caso, con la ayuda de la Concejalía de Comercio, estas ayudas van a estar destinadas a aquellas personas que, por algún motivo, quedaron fuera de las ayudas pasadas y también de las actividades que no cesaron durante el estado de alarma. Teníamos algunas recomendaciones por parte de los autónomos y de las pymes de que, bueno, que la empresa o que la actividad hubiera quedado fuera del decreto de estado de alarma. No significa que no hubiera tenido en algunos casos pérdidas o, en algunos casos, pues pérdida de actividad y de economía que, evidentemente, estamos sufriendo en esta situación economía. Con lo cual, pues ayer se solicitó a la Diputación cerca de 180.000 euros para hacer frente a estas nuevas bases de ayudas, que, bueno, pues van a ser con 750 euros igual para los autónomos sin trabajadores, de 1.500 euros para autónomos entre uno y cinco trabajadores y también de 2.000 euros para autónomos y pymes con entre seis y cincuenta trabajadores. Y reitero que estas ayudas van incluidos a aquellas actividades que quedaron fuera del paro en el estado de alarma. Bueno, con estas cuestiones yo creo que ampliamos el abanico de la ayuda, de la protección, de lanzar el mensaje de que el Ayuntamiento de Elda, en su conjunto, además, pues quiero agradecer que, bueno, pues que hay una amplia mayoría de la corporación municipal en torno a impulsar ese tipo de ayudas y estamos contando con la colaboración de la oposición, pero estamos para proteger, pues, a las personas y proteger a nuestro tejido económico, que, evidentemente, saben ustedes que se está resintiendo en esta situación de pandemia que estamos viendo. Seguimos trabajando en esa línea y, bueno, pues yo hoy queríamos, bueno, pues nosotros tres compartir con ustedes esta cuestión. Sí que quería decirles que, bueno, pues un poco aproximadamente como en la anterior vez, si lo encuentro y no me he perdido, lo que se puede, lo que se puede, los gastos subvencionables en estas nuevas ayudas, pues son también parecidos, perdón, aquí, son parecidos a los de la otra vez, ¿no? Para subvencionar gastos del alquiler de los locales, también, pues, los gastos de publicidad, en el tema del suministro de energía, de agua, de teléfono, internet, hipoteca o incluso también el renting de material que pertenece a las empresas, como también el renting de vehículos, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, yo creo que es un mensaje hoy importante de esta protección y de este paraguas para que amortiguemos al máximo posible esta situación que estamos viviendo económica y, bueno, por el ayuntamiento seguimos trabajando en esta línea. Así que, pues, ya para finalizar, os pediría a los medios de comunicación, pues, que nos hagáis un poco de transmisión para animar a la gente que el que se quedó fuera en las anteriores subvenciones, pues ahora esté pendiente que en los próximos días, de forma presencial, en las oficinas de IDELSA va a poder presentar estas subvenciones y vamos a trabajar para que, bueno, pues lo antes posible podamos despejarlas y puedan tener estos ingresos que seguramente van a beneficiar a cuadrar un poco las cuentas de estos autónomos y empresas. Y, por mi parte, pues, nada más. Y si tenéis alguna pregunta que os pueda ayudar de este tema o de otro tema que ustedes digan, pues, para sus preguntas. ¿El dinero que ha sobrado ahora mismo tenemos una mucha complejidad de volver a meterlo en el circuito de las subvenciones? Por lo cual, pues, bueno, lo que se va a hacer desde IDELSA, también desde el ayuntamiento, es, pues, meterlo en la economía municipal, pues, a la hora de, bueno, pues, de fomentar algunas inversiones, algunas pequeñas obras y estamos un poco en esa parte porque ya no nos da, a nivel burocrático, no nos da tiempo para incorporarlo en nuevas ayudas y esto es un poco de jaleo, ¿no? No tengo aquí para explicaros 20 minutos de esta historia, pero al final un poco ustedes que comparten conmigo diariamente, pues, estas intervenciones saben que a nivel burocrático y de plazos no es tan fácil, de aquí a final de año, incorporar esos recursos para nuevas subvenciones. ¿Qué criterios se van a mostrar? Pues, el día, no te lo puedo decir exacto, cuando salga publicado en el BOPA, pero sí que os informaremos para que nos ayudéis. Y, bueno, los criterios son los mismos que todas. O sea, ahora mismo creo que están priorizándose las que no cerraron en el estado de alarma, ¿vale? Y sí que lo que tienen estas subvenciones es que, por ejemplo, voy a poner un caso, son compatibles con las que hicimos anteriormente. Imagínese que haya una actividad que tenga dos…, una misma empresa tenga dos cenaes, ¿no? Por ejemplo, el de cafetería y el de panadería, ¿no? Pues, pudo pedir el de cafetería en la anterior vez y ahora puede pedir el de panadería porque la panadería no era una actividad que estaba cerrada en el estado de alarma, ¿no? Eso, pues, se puede extender también, pues, a los kioscos, que tampoco estuvieron cerrados, pero a lo mejor, pues, es kiosco y otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido son compatibles las ayudas. Ah, vale, pues eso no lo sé. Me imagino que…, sí, ¿no? Una reducción de al menos el 50%. Vale, vale. Perdona, Marta. Vale. Disculpa, que eso no…, para eso están aquí así y no pueden…, ¿vale? Muy bien. 分…, debido al menos el mar de Bach. Ni siquiera lo sé, le lo sé. Ni siquiera lo sé. sí,